Bueno, quiero mandarle un saludo con mucha cariño a Inmao para el señor Richello Reyes, cariñosamente, King Kong de parte del departamento de los cueros que es la tambora de María Díaz Bueno, para todos ustedes la música de María Díaz otra vez en el show de Mediodía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!